Entre tú y yo Mis deseos los enciendes tú Niña y mujer, lluvia de sol Solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos fueran contigo Te has convertido en mi necesidad Solo tú, nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes Todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí Desde la tarde cuando te encontré Cada minuto mientras exista Por siempre te ama Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando hay un vacío Te abrazaré, dejaré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón se fue sufrir Mi alma De cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti No vas a caer No vas a caer No vas a caer